Los cuatro, con Álvaro, con la figura, déjate de locura, mira. Esto oxígeno, ríe aquí, lo sé pa' mi gente, jugate pa' ir, no somos de la fría, ahora estamos en la caliente, amigo. En el barrio hay barriotismosos, que se la pasan comentando, hablan de mí. Me critican porque soy famoso, ese fue el don con que nací. Me critican porque soy famoso, ese fue el don con que nací. Ahora que tú siempre ha hablado, no te me quedes callado, ahora que tú siempre ha hablado, no mire pa' atrás, no mire pa'l lado. Ahora que tú siempre ha hablado, nosotros somos buenos y chabao, ahora que tú siempre ha hablado. Ojito, y que goce el jefe, habla, no te quedes callado, que tú siempre has dicho más mentiras que verdad. No sé si tú es tu lengua, por tu edad o por tu poca capacidad, pero tienes una lengua que tú misma te la pisas. Quiero un consejo porque no te la revisas, tú estás mal, ¿cómo tú vas a hablar de mí? De la bandera de la lisa. Ahora que tú siempre ha hablado, ahora que tú siempre ha hablado, por la Habana y por Mariano, tú te piensas que yo estoy en Mario. Ahora que tú siempre ha hablado, no, 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 explíquese a los éparos. Que tú siempre has hablado, grita, que tú siempre has gritado, conversa, que tú siempre has conversado. Y no, 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 no te quedes Mira, 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 dale Que te veo pa' Demuestra Que tú nunca has demostrado Lítica Ni lo has cansado Y nosotros guayamos Porque andamos Ahora que tú siempre has hablado No sé por qué Pero te lo has disfrutado Ahora que tú siempre has hablado Te lo noté el pecho Y tú no te lo he de lado Ahora que tú siempre has hablado Come caliente No come gelado Ahora que tú siempre has hablado Vamos, que siempre ando Te lo recogen Y tienes que ponerte fuerte Que se te despegan los convences Que se te p*** recogense Yo, yo, yo tengo mi copa Pa' ponerme como hay que ponerse Que se te p*** recogense Ey, y tienes que ponerte fuerte Que se te despegan los convences Que se te p*** recogense Ey, y ahora yo tengo mi copa